Antioquia es el departamento del país con el mayor número de víctimas, es por eso que la gobernación espera avances concretos en este punto del diálogo que comienza a prepararse entre los negociadores del gobierno y las FARC. Uno de los puntos desde el sentido político más importante y es asumir una responsabilidad con toda la sociedad por toda la cantidad de víctimas que tenemos hoy en el territorio colombiano y en particular en la antioquina. Para Sergio Fajardo las negociaciones han llegado a una etapa en que las FARC deben dar una verdadera muestra sobre sus intenciones de paz. Porque ya son muchos años de esta negociación y la sociedad está expectante y sería un buen momento para demostrar que lo que se dice se puede cumplir. El gobernador pidió además que el alto del fuego, anunciado por la guerrilla durante la segunda vuelta presidencial, sea de manera permanente como una de las tantas muestras reales sobre sus intenciones que debe dar este grupo insurgente. Gracias. Gracias.